de los espectáculos en esta mañana de lunes, ánimo, mucho ánimo, porque venimos a trabajar, señor, señora, en este lunes de azueto, pero bueno, nosotros tenemos que estar aquí para darle toda la información del mundo de la farándula, y qué fue lo que ocurrió justamente este fin de semana, sí, en el mundo del espectáculo, y arrancamos justamente con estas imágenes que estamos viendo en pantalla del Festival Pal Norte, el cual regresó después de casi dos años de ausencia debido a la pandemia, esa larga sequía, terminó este fin de semana con dos días, viernes y sábado, con más de 60 artistas en más de ocho escenarios que se montaron en Parque Fundidora, donde bueno, miles y miles de personas disfrutaron de la gran variedad justamente de artistas que estamos viendo en pantalla como Banda Recodo, quienes fueron unos de las sorpresas, ya saben que dentro de este festival, o la gente que no sabe, llegan artistas sorpresas que no son anunciados, y bueno, Banda Recodo fue uno de ellos, cada uno nos cantaban cuatro temas, la agrupación se dijo bastante sorprendida, agradecida y feliz de haber sido parte por primera vez de este famoso festival en el cual dicen siempre habían querido estar, te estuvo también Lila Downs, nuestra querida Lila Downs, quien llegó también a uno de los escenarios, muchos de los artistas después de sus presentaciones daban rueda de prensa, no todos obviamente, pero bueno, los que son más buena onda sí llegaban a platicar con los medios de comunicación, ahí vemos a nuestra querida y adorada Lila Downs, una cantante de talla internacional, que no se anda con sus cosas, ni de diva, ni nada, que no llego, bueno, Gloria Trevi también fue otra de las cantantes sorpresas, ella no fue a rueda de prensa, la verdad, no quiero dar como que ahí la pedrada, pero bueno, ella fue una de las cantantes sorpresas, también cantó cuatro temas, la verdad es que sí prendió la cantante Reggio Montana, estamos viendo a MC Davo, también Guayna fue otro de los cantantes sorpresas, que la verdad, ahí sí muchos coincidíamos en que este cantante debió haber sido uno de los invitados, porque vaya que prendió y dejó con ganas de más después de los cuatro temas interpretados también, que llegó como uno de los artistas sorpresas, ahí están los señores de Kinky, quienes estaban felices de estar en casa, decían, la verdad es que estamos muy contentos y orgullosos de este festival, porque fuimos de las primeras bandas que llegaron a las primeras ediciones cuando no sabíamos que iba a pasar en Pal Norte, y hoy, bueno, es un festival de talla internacional y sí, de verdad, estamos muy orgullosos de este festival y de seguir siendo parte, ahí estamos viendo, vamos a escuchar parte de lo que sucedió este fin de semana en estos dos días del Festival Pal Norte. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, de verdad es que prendió bastante, así mismo obviamente lo hizo Alejandro Fernández, quien estuvo con Jos Fabela o Jos Fabela interpretando, bueno, un tema y también Alejandro tuvo sus 40 o 50 minutos de concierto que también lo hizo espectacular, una de las sorpresas también fue la agrupación Aqua, usted se recuerda ya en los noventas, con Barbie Girl, bueno, ellos fueron la excepción de cantar más de un tema, porque de hecho ellos nada más cantaron un tema, todos cantaban cuatro, ellos solamente ese éxito que tuvieron y después también tuvieron rueda de prensa, pero bueno, sin duda un tremendo éxito esta edición 2021, ahora esperar la edición del próximo 2022. Vamos a cambiar de información y platicando acerca de este tipo de espectáculos, quienes también llegaron este fin de semana fue el Palomazo, Aldomo Cario Palenque de Guadalupe, Lalo Mora estuvo por ahí, estuvo don Eliseo Robles, estuvo también Jorge Hernández, quienes estuvieron, Raúl Hernández, perdóname, integrante de los Tigres del Norte, quienes fueron parte de los, de este Palomazo, los caetes de Linares también, oiga, la verdad que quien llamó la atención fue Lalo Mora, porque de verdad es que todos estábamos con los ojos encima del cantante, le he de comentar que en un principio él se negaba las fotografías con las mujeres, de verdad es que le insistían y él solamente amablemente desde lejos, desde el medio del redondel decía que no, y su frase en esta noche era, ¿saben qué? Solamente ojitos, no manitas, se rehusó muchas veces, la gente de repente pues también como que echaba la bulla, ¿no? De entre que se burlaba, entre que se reían y lo invitaban a que se acercaran las mujeres, pues fuese tanta la insistencia que en algún momento decidió acercarse y se le juntaron varias mujeres, pero lo más chistoso es que al final se pone un chico y don Lalo estaba como que ya encaminado, encarrilado, abrazando a las mujeres y de repente llega el muchacho y como que, ah caray, y el medio lo hace a un lado con la mano y la verdad es que se tomó la fotografía muy a fuerza con el joven que prácticamente yo creo que ni se la había tomado, pero bueno, así parte de lo que sucedió este fin de semana, mire, ahí va el chico, ahí va el chico que está, ve usted la mano de Lalo Morey y la cara y la reacción como que, ah caray, mire, 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 ahí va, ahí va, ahí lo abrace y luego, no, ¿cómo hazte para allá? La foto rápidamente y bueno, se va y la gente, pues la verdad es que también hay como que de hecho medio carro, como decimos acá en el norte, a este joven, pero bueno, pues les fue bien, la verdad, en esta noche quien sí se llevó la velada fueron los cadetes quienes llegaron y vaya que prendieron porque la verdad es que en algún momento estuvo medio debajo en el evento, pero los cadetes llegaron y levantaron con todo, ahí está el momento de don Lalo Mora. Bueno, así la situación de don Lalo Mora, vamos a cambiar la información y platiquemos cosas serias del estado de salud de doña Carmen Salinas, quien sabemos la triste y lamentable situación que está pasando desde la semana pasada. Bueno, pues el día de ayer domingo, por la noche, una de sus nietas, de nombre también Carmen, estuvo saliendo allá a las afueras del hospital en la Ciudad de México para dar una actualización del estado de salud de la actriz, a quienes pues la verdad, a todos nos tienen medio chicopalados por la situación que está pasando, el estado de coma natural, el cual la tiene pues postrada en un hospital allá en la Ciudad de México. No hay ninguna novedad, no hay ninguna noticia alentadora, todo sigue igual, así lo dice su nieta. Gracias por su paciencia, gracias por su espera. No, no, no venimos a decirles nada nuevo, es el día a día, sabemos que puede ser un poco, pues, cansado, de pronto hasta desalentador, pero la noticia es la misma, la condición se mantiene, no ha habido ningún cambio significativo, ni positivo, ni negativo, sencillamente, mi abuelita sigue en coma natural, en estado grave, y es todo lo que les podemos decir, este. Bueno, ahí está la situación de las declaraciones de la nieta doña Carmen Salinas, ha habido otros familiares quienes han salido a dar también diferentes versiones, lo que es cierto es que, bueno, pues, el panorama no pinta nada bien este fin de semana, también fueron algunos especialistas a hacerle un estudio, y los resultados no son nada alentadores, obviamente, la la esperanza es lo último que se pierde, y también los milagros existen, dicen, así que toda la buena vibra para doña Carmen Salinas. Es la información de los espectáculos en esta mañana de lunes, que tenga un excelente día.